¿Es el capitalismo el mejor sistema posible? Spoiler, ni de broma. Bill Gates publicó hace poco esta imagen en su cuenta de Twitter y añadía, este es uno de mis infográficos favoritos, muchísima gente infravalora cuánto ha mejorado la vida en los últimos dos siglos. Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, venía a hacer con este infográfico una defensa del sistema económico vigente, el capitalismo. Tanto Gates como otros apóstoles del capitalismo basan su defensa de este sistema, sobre todo, en un dato, el de la pobreza extrema. Seguro que alguna vez habéis escuchado eso, de que el capitalismo es el sistema que más gente ha sacado de la pobreza en toda la historia de la humanidad, como para justificar que debemos seguir con él. Este argumento lo repiten sin cansarse pregoneros del capitalismo como Escotado, Rayo, Lacalle o Salay Martín, entre otros. La realidad es que el libre mercado nos beneficia a todos, especialmente a los más pobres. Ningún otro sistema económico ha sacado a tanta gente de la pobreza como el capitalismo y por tanto los más interesados en que haya capitalismo son los pobres, no los ricos. La pobreza está bajando y está bajando porque las economías de todo el mundo crecen, de casi todo el mundo crecen y una de las razones por las que crecen es que muchas de ellas han adoptado economías de mercado. Porque la reducción de la pobreza con el capitalismo ha sido tan absolutamente espectacular. Que en el rato en el que han estado charlando, hemos estado charlando nosotros, han salido de la pobreza alrededor de 150 personas en el mundo. Su punto es simple. El capitalismo es el sistema económico que más gente ha sacado de la pobreza en toda la historia de la humanidad, por tanto, debemos seguir con él. Quizá no es perfecto, pero es el mejor que conocemos. Este dato de la pobreza extrema se muestra en el primero de los gráficos de Gates, en el que se ve como desde el año 1820, más o menos cuando el capitalismo se consolida y empieza a expandirse, ha habido un descenso brutal de ella. Tal y como lo presenta el gráfico de Bill, parece una evidencia incuestionable. Pero este gráfico es mucho más que cuestionable y, además, tiene alguna que otra trampa. Vamos a verlo. La primera y más clara trampa es esta. El Banco Mundial empezó a recoger los datos sobre la pobreza en el mundo en 1981, por lo que los números rigurosos y fiables sobre la pobreza se remontan como máximo hasta ese año. Entonces, ¿cómo consigue el gráfico de Gates llegar hasta 1820? Pues si vamos a la fuente original, Orwell in Data, vemos que para los datos de 1820 hasta 1980 se basan en una fuente que no es el Banco Mundial, sino el informe de desigualdad entre los ciudadanos del mundo de dos economistas llamados Burgiñón y Morrison, cuyo objeto de estudio no fue exactamente la pobreza, sino la desigualdad. Además, varios países quedan excluidos de este informe y los datos de pobreza extraídos son cálculos a partir de estimaciones. Lo dicen en la propia web de Orwell in Data. El punto de partida de Burgiñón y Morrison es estimar la distribución global de los ingresos a lo largo del tiempo. El cálculo de la pobreza extrema se calcula luego con la parte de población mundial con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, según la correspondiente distribución estimada de los ingresos. Desde 1981 hacia adelante tenemos mejores datos empíricos para la pobreza extrema. Desde 1981 los datos provienen del Banco Mundial, que basa sus estimaciones en encuestas a los hogares. Aquí hay peleas entre economistas sobre si los datos de Burgiñón y Morrison son válidos para estimar la pobreza durante esos años o no. Los de Orwell in Data obviamente dicen que sí y otros más críticos dicen que su fiabilidad es más que dudable. Pero sea como sea es bastante claro que fusionar datos de procedencia y rigurosidad tan diferentes y presentarlos en un mismo gráfico, cronológico, sin ninguna advertencia ni asterisco ni nada, es cuanto menos tramposo. Pero bueno supongamos que el gráfico es más o menos acurado, pues aún asumiendo esto hay más cosas. Una de ellas es dónde sitúa el umbral de la pobreza. Lo sitúa igual que el Banco Mundial en los 1,90 dólares internacionales al día. Es decir, las personas que viven con 1,90 dólares internacionales al día o menos viven en la extrema pobreza según el Banco Mundial y Gates. Paréntesis. ¿Qué son los dólares internacionales? Vale, el dólar internacional es una moneda imaginaria que se usa para medir la capacidad de compra de una persona en cualquier lugar del mundo. Toma de referencia lo que compra un dólar en Estados Unidos en un momento concreto, el año 2011, y ajusta ese poder de compra a las monedas y precios del resto de países. La idea es que un dólar internacional puede comprar exactamente lo mismo en Estados Unidos, Mali o China. Muestra un poder de compra y por eso sirve para dar datos de pobreza a nivel global. El Banco Mundial lo resume así. Un dólar internacional compra en el país en cuestión una cantidad de bienes y servicios equivalente a la que compra un dólar estadounidense en los Estados Unidos. Fin del paréntesis. Entonces el Banco Mundial fija en 1,90 dólares al día el umbral de la pobreza. Concretamente, el poder de compra de 1,90 dólares en Estados Unidos en 2011. Nos podemos imaginar para lo que llega ese poder de compra. Son 57 dólares al mes. Esto significa que con 58 dólares al mes ya estás fuera de la pobreza extrema, según este gráfico. Imagínate vivir con 58 dólares al mes. Tener que afrontar gastos básicos como agua, luz, gas, comida para los 30 días que dura el mes, techo, ropa, productos de higiene y transporte, imprevistos, personas a tu cargo y ocio. Con 58 dólares al mes. Imposible. Sigues estando en una pobreza extrema. Por tanto, la línea de la pobreza del Banco Mundial y del gráfico de Gates es un insulto a la humanidad. Veamos qué pasa si subimos ese umbral a un punto menos vergonzoso. Por ejemplo, a 5 dólares al día, 150 dólares al mes. El porcentaje de pobreza que nos sale es mucho mayor al que nos enseña Gates y además el descenso con los años es menos marcado. Subámoslo a 10 dólares al día, 300 al mes. Difícil vivir dignamente con esto. Veamos. El descenso a lo largo de los años es mínimo y el porcentaje actual de personas viviendo por debajo de esa línea es del 65% de la población. Parece que si subimos el umbral de la miseria más absoluta, 57 dólares al mes, a la indiscutible pobreza, 300 al mes, el gráfico favorito de Gates se desmorona bastante. Pero todavía es peor si en lugar de porcentajes vemos la realidad en números, números absolutos. Situando la línea de la pobreza a 5 dólares al día, el número de personas pobres en el mundo ha aumentado muchísimo, de 2.934 millones en 1981 a 3.180 millones en 2015. Y situándola a 10 dólares al día, de 3.380 millones a 4.826. Pero los acólitos del capitalismo nos dirán aquí que no hay que verlo así, que por supuesto que si la población total de la Tierra aumenta, es muy probable que también lo haga el número de personas pobres. Que lo importante es que el porcentaje baja y que lo hace de forma constante. Y nos sacarán otro gráfico, siempre tienen un gráfico a mano para convencernos de las bondades de su sistema, que probablemente será parecido a este. Es un gráfico un poco raro de leer, pero básicamente nos dice que pongamos el umbral de la extrema pobreza en 1, 5, 10 o 15 dólares al día, el porcentaje de personas pobres va disminuyendo a lo largo de los años. Por lo que su postura es algo así como dejemos que todo siga como está porque la tendencia natural del sistema es llevar la pobreza hasta el 0%. Pero esta postura tiene un problema. ¿Cuánto se tardaría con la tendencia actual en llegar a ese 0% de pobreza? Pues según este informe de World Economics Association, si la ponemos en un umbral de 1, 25 dólares al día, todavía más bajo del infame 1,90, tardaríamos unos 100 años. Y si ponemos el umbral en los 5 dólares al día, 150 al mes, se tardarían 200 años. En las oposiciones más optimistas y asumiendo una continuidad de las políticas de desarrollo a favor de las personas pobres durante este periodo, la erradicación de la pobreza llevará por lo menos 100 años a 1,25 dólares al día y 200 años a 5 dólares al día. Por tanto, decir que lo que hay que hacer es esperar a que el propio sistema arregle la pobreza implica dos cosas. Vivir en la comodidad de estar por encima de ella y tener muy poca vergüenza. Pero eso no es todo. Aunque fuéramos tan miserables como para decir, vamos a esperar esos 200 años, habría otro problema. Para acabar con la pobreza siguiendo con este sistema habría que hacer crecer la economía mundial 15 veces el tamaño que tiene hoy. Esto para acabar con la pobreza a 1,25 dólares al día. Para acabar con la pobreza a 5 dólares al día serían 173 veces. El escenario descrito antes implica un incremento del PIB global de casi 15 veces el tamaño que tenía en 2010 para erradicar la pobreza a 1,25 dólares al día y de 173 veces para la erradicación de la pobreza a 5 dólares al día. Aumentar 173 veces la producción actual, cuando hoy estamos sobrepasando los límites físicos del planeta, es una absoluta locura. Con la producción mundial de hoy, sumada a la de los años anteriores, nos encontramos en un punto en que el cambio climático está confirmado y alertado por la propia NASA. Como también está confirmado que su causa es el aumento de emisiones de CO2, unas emisiones que aumentan increíblemente con la expansión del capitalismo. El calentamiento global y su tendencia es de particular importancia porque es extremadamente probable, más del 95% de probabilidad, que la mayor parte de él sea consecuencia de la actividad humana desde mediados del siglo XX y está sucediendo a un ritmo nunca visto durante décadas y hasta milenios. Un cambio climático que ya está causando ascenso de las temperaturas globales, calentamiento de los océanos, contracción de los casquetes polares y glaciares en todo el mundo, aumento del nivel del mar, de huracanes y de incendios y acidificación de los océanos. Y ya se empieza a hablar también de guerras del agua o water wars en un futuro nada lejano, guerras en diferentes regiones del mundo por el control de las reservas de agua, cada vez más escasas. La plaga de residuos plásticos tirados por todo el mundo o la extinción del 60% de los mamíferos, aves, peces y reptiles del planeta también coinciden con la expansión del capitalismo. Si esto está pasando ya con el tamaño de la economía actual, crecer 173 veces es algo, para cualquier persona que razone un poco, absolutamente impensable. Se acabaría con la pobreza porque antes se habría acabado con el planeta y sus especies, incluida la humana. Por lo que declararse hoy anticapitalista no es ya una cuestión de humanidad, de ecologismo o de ser hippie, es una cuestión de puro instinto de supervivencia. Y otra cosa, ¿cómo es posible que haga falta tantísimo tiempo para acabar con la pobreza si cada año producimos más y más y más? La respuesta a eso, como seguramente sabes, es la desigualdad. El último informe de desigualdad global muestra que el 1% más rico de la población acaparó en 2016, últimos datos disponibles, el 22% de los ingresos totales que se generaron en todo el mundo. Mientras, el 50% más pobre de la población se quedó con sólo el 10% de esos ingresos. Credit Swiss publicó en su informe de 2017 que el 1% más rico de la población poseía ya más del 50% de la riqueza mundial, acumulando este 1% más riqueza que todo el otro 99% junto. Esto lleva a datos grotescos, como que los 42 individuos más ricos del mundo tienen la misma riqueza que los 3.700 millones de personas más pobres. Entonces, el capitalismo, tal y como funciona hoy en día, tiene básicamente dos cosas muy malas. Una, que pone la generación de riqueza en el centro y por delante de todo. Y dos, que reparte fatal esa riqueza. En la lógica actual del capitalismo, las personas más pobres se quedan con las migajas de lo que produce el sistema, aunque produce muchísimo y cada año más. Por eso tardaríamos tanto y habría que aumentar tantísimo la producción para acabar con la pobreza. Un crecimiento que ya hemos visto que es del todo inviable. Para acabar, vamos a dibujar otra línea que tampoco sale en el gráfico de Gates. La línea de una clase social que está por encima de la pobreza extrema, pero que cada vez es más consciente de sí misma y de que su vida consiste en trabajar, desplazarse del trabajo a su casa y de su casa al trabajo y en prepararse tuppers para comer en el trabajo. Esa clase social es el precariado. Podemos situar el precariado en un gasto de 30 dólares al día, 900 dólares al mes. El porcentaje de personas en el mundo que viven con esto o menos es del 87%, por tanto, el gráfico de Gates quedaría así. Un porcentaje que apenas ha disminuido con los años y que en números absolutos ha escalado brutalmente. Por tanto, el capitalismo no está sacando a gente de la pobreza. Está sacando a gente de la miseria más absoluta y denigrante, 1,90 dólares al día, para llevarla a la precariedad más infame, humillante y esclava sin ninguna perspectiva de mejora. Una precariedad estancada que se muestra como la única posibilidad de vida para las generaciones que vienen, porque evitarlo implicaría o bien acabar con las lógicas de acaparamiento de la riqueza por parte de los más ricos o bien tener 173 planetas. Y parece más probable la segunda que la primera. Aceptemos que el capitalismo es así y empecemos a derrocarlo. Aclaramos, derrocar el capitalismo no significa dejar de usar móviles, batidora o GPS y volver a dibujar pinturas rupestres en las paredes. Obviamente no. Derrocar el capitalismo simplemente significa eliminar estas lógicas. La indecente apropiación de riqueza por parte de los más ricos, la condena a la pobreza de millones de personas para más de 200 años, la condena a que la vida en la tierra sea imposible en solo siglos o la condena a que las especies que habitan en ella hayan prácticamente desaparecido en el año 2100. Rechazar estas lógicas y condenas, absolutamente inevitables si seguimos con él, es lo que significa derrocar el capitalismo. Los móviles, la batidora y el GPS no son inventos del capitalismo, son inventos de la humanidad y, por tanto, los podrás seguir usando, solo que en un sistema con más esperanza de vida, más justo y más digno para todas. Entonces, ¿es el capitalismo el mejor sistema posible? Bueno, la humanidad debería ser capaz de encontrar un sistema que permita que todo el mundo viva dignamente y que no acabe con la vida en la tierra en unos años. Así que no, no lo es. El capitalismo no funciona, la vida es otra cosa. Un pato... Recuerda que puedes ayudarnos a seguir haciendo vídeos frente a Gates y frente al poder en nuestra página de Patron. Muchas gracias.